¿Qué es el caso de la Asociación de Cooperativas Argentinas? Acá hay muchos amigos de ACA, hasta nuestro presidente de ACA presenciando la charla, y también otros consejeros de ACA. Bueno, vamos a comenzar presentando para los que no conocen el sistema cooperativo ACA. Esto es una forma muy gráfica de ver la asociación, formada por 150 cooperativas, que son las socias de ACA, y 50.000 productores agropecuarios, que son la base del sistema cooperativo. Y esos productores le van proveyendo a las cooperativas de granos, cereales y oleaginosos, y ACA los comercializa en el mercado interno o en la exportación, y desde arriba hacia abajo ACA le provee agroinsumos, todo el servicio de corretaje de granos, financiamiento, asesoramiento, etc. ACA como empresa, como organización, tiene algunos negocios que son propios, como los dos criaderos de semillas, uno ubicado en Pergamino, otro en Cabildo, cinco plantas industriales, dos de ellas en Campana, una en General Pico, la fábrica de Silobolsas, otra en Cañada de Gómez, la planta de recupero de plásticos, y la de San Nicolás, de alimento balanceado, 46 centros propios, donde ACA acopia y vende agroinsumos, donde no hay una cooperativa, ACA se instala como tal, cinco plantas de acopio regionales, tres puertos propios, en Quequén de Aguas Profundas, en San Lorenzo, sobre el río Paraná, y en Vilelas, un puerto de Barcazas en Chaco, y un criadero de cerdo que está en Juan Llerena, cerca de Villa Mercedes, San Luis. Esos son 100% propiedad de ACA, y aparte hay 16 empresas donde ACA tiene participación accionaria, puede ser mayoritaria o no, el caso Acabío, la planta de etanol en Villa María, donde ACA tiene el 52%, el resto es propiedad de cooperativas, alimentos magros, que es el 99% ACA, el frigorífico de cerdos en Jutinano Posse, provincia de Córdoba. Fridebi, el frigorífico en Viedma, que recientemente exportó carne y vacuna a Japón, 50% propiedad de ACA, 50% de la cooperativa de Patagones y Viedma. IPA es otra cooperativa, integración porcina ACA, que está ubicada en Marcos Juárez, donde hay mil madres, siempre producción de cerdos. TFA es otro emprendimiento de ACA para la producción de fertilizantes, que está en Puerto General San Martín, donde era una planta que era de mosaic, y finalmente la compró entre Bunge y ACA, y así una serie de empresas donde ACA tiene participación accionaria, y esto un poco es el conjunto de industrias, de negocios que tiene ACA en materia de granos, en materia de agroinsumos, vinculados en materia de seguros, etcétera, etcétera. A la hora de hacer negocios, y estamos en el Congreso de la Sustentología, nos gusta siempre enfocar los tres ejes. Uno de los ejes es el económico, como cualquier empresa pretendemos generar excedentes para reinvertirlos, ACA el 100% de los activos fijos los tiene en Argentina, no invierte activos fijos en el exterior. Sustentabilidad social, fundamentalmente dado por el vínculo que tienen las cooperativas con las comunidades en el interior del país, y ambiental. También cuidamos el eje ambiental, siempre los tres ejes, y por eso antes de entrar de lleno en maíz, nos vamos a detener un poquito en el tema ambiental, ambiental, porque tanto para los nuevos proyectos como para las plantas ya existentes, el tema ambiental para nosotros está dentro de la política corporativa de ACA, por lo tanto para los nuevos proyectos siempre buscamos la mejor tecnología que encontramos en el mundo. De hecho los últimos proyectos de ACA, como la planta industrial de etanol que está en Villa María Córdoba, como la planta de recupero que vamos a verla ahora, de residuos plásticos que está en Cañada de Gómez, salimos por el mundo y buscamos la mejor tecnología, y el tema ambiental, siempre vamos a tener la mirada ambiental, ya sea por el tema de fluentes, por el tema de huella hídrica, por donde sea, es uno de los criterios claves a la hora de hoy mirar cualquier emprendimiento. Y en las plantas industriales donde ACA ya viene con muchos años de trabajo, estamos en una mejora continua a través de indicadores ambientales, todo bajo normas, bajo las normas ISO 14.000, y ahí miramos consumo de agua, achicar el consumo de agua en las plantas industriales, consumo de energía eléctrica, consumo de gas, reciclaje de los residuos sólidos, en todas las plantas industriales tenemos los indicadores para ir mejorando el comportamiento ambiental. Y ya que estamos en lo ambiental, entramos en uno de los últimos proyectos de ACA, que es la planta de recupero de residuos plásticos, que tiene un año de vida solamente, si bien hace 3 años que se pensó esta planta, pero arrancó las actividades el 20 de julio del año pasado, y bueno, ¿por qué nació? Porque veíamos que estamos provocando un gran daño ambiental a través de los bidones que salían de nuestra planta de fitosanitarios de Campana, salían aproximadamente en esos 20 millones de litros, 1.000 toneladas de bidones de plástico al campo todos los años. Y a través de la planta de silobolsas, que está en General Pico, La Pampa, esos 40.000 silobolsas también representaban unos 4.800 toneladas de residuos plásticos. Una locura, ¿eh? Estábamos enviando al mercado todos los años 5.900 toneladas de plásticos, causando un daño tremendo al ambiente. Algo hay que hacer, dijimos, hace 3 años, salimos a recorrer un poco las plantas que había en Europa, en Italia, en Gran Canaria, en Bulgaria, elegimos una tecnología alemana y desde hace un año está funcionando, yo diría, la planta número 1 de Argentina, número 1 en tamaño, en escala, ¿no? Porque es una planta para 7.000 toneladas año de recupero de plástico, un poco más de lo que ACA envía al mercado, y el objetivo de esta planta es tener un balance de masa de plástico neutro. Todo el plástico que ACA envía al mercado, repito, por bidones y por silobolsas, el objetivo es, vía logística inversa, recuperarlo, traerlo a Cañada de Gómez, y ese plástico darle una continuidad para nuevas industrias. El objetivo, entonces, es recuperar todo el plástico que ACA envía al campo todos los años, es extender el ciclo de vida del polietileno, para qué vamos a generar nuevo polietileno cuando ya está generado, recuperemoslo y que industrias que pueden usar el polietileno usado lo incorporan, estaríamos reduciendo la huella o mejorando la huella de carbono, porque al evitar la producción de polietileno virgen, estamos ahorrando consumo de gas, por lo tanto ya lo tenemos el polietileno, le damos más vida, más larga vida, y preservamos el ambiente, tanto diríamos el aire, porque estamos emitiendo menos CO2, porque no estamos consumiendo gas, estamos reciclando lo que ya tenemos, mejoramos suelos, porque esos bidones están dando vuelta por los campos, o los silobolsas en alcantarillas, y agua, sabemos la cantidad de plástico que está dando vuelta por las aguas, por lo tanto contribuimos a mejorar el ambiente en los tres aspectos. Y este proyecto, si bien dijimos sustentabilidad económica, social y ambiental, la verdad que hoy tiene una TIR ambiental. La tasa interna de retorno no es la que aprendimos en la facultad, aquí todavía Argentina no es negocio el recupero de plástico, máximo un mercado informal, es todo, casi todo informal, y cuando entramos en un negocio, como hay que hacerlo, todo con las formas que exige la AFIP, bueno, no es tan fácil generar ingresos, pero estimamos que ahora se abre una gran oportunidad, que es la vigencia de la ley de envases vacíos de fitosanitarios, donde el productor agropecuario va a estar obligado a retornar los bidones triple lavados a los CAT, a los centros de acopios transitorios más cercanos, y entonces la planta de Cañá de Gómez va a tener materia prima, porque esa logística inversa hoy no es fácil de lograr, es fácil enviar el pentasilo, el silobolsa, es fácil enviar los bidones al campo, pero retornarlos no es tarea sencilla, quizás con esta ley vigente, si ahora vamos a tener materia prima con más frecuencia. El proceso es simple, hoy sale desde una cooperativa el silobolsa o el bidón, lo usa el productor, la logística inversa del productor tiene que devolver ese silobolsa o ese bidón a la cooperativa o algún centro de ACA o un distribuidor, llega a la planta de recupero de Cañá de Gómez, se hace ahí un pellet reciclado de baja o alta densidad, según sea de silobolsa o de bidón, se lo vendemos a industrias que usan el plástico recuperado y se hacen distintos productos, pero hay algún producto que puede volver nuevamente, ya sea como bidón o como algún otro producto para el productor agropecuario y se cumple en alguna medida ese concepto que lo vemos en la teoría, acá lo vemos en la práctica de economía circular, como da vuelta ese producto y se cierra el ciclo. La planta, como dije, 7.000 toneladas año, es para el 10% del plástico que usa el campo todos los años, si queremos recuperar todo el plástico del campo, tiene que haber 10 plantas como la de ACA, Cañá de Gómez, y acá estoy hablando de bidones, más silobolsas. Y distintos usos, hoy en Apercid firmamos una carta de intención con una empresa que se llama Plástico Romano, que es proveedora de ACA desde hace 30 años en bidones, porque han comprado una máquina para hacer bidones, tricapas, y van a incorporar en la capa central plástico recuperado, es decir, un bidón que pesa aproximadamente 1.000 gramos, va a tener 100 gramos de plástico recuperado por ACA, Cañá de Gómez, y le agradecemos a la empresa Plástico Romano que ha confiado en ACA y que está ensayando, diríamos, el producto, ahora esos bidones con un 10% de plástico recuperado. Y lo que es silobolsa, ese pellet que se usa, el de baja densidad, está volviendo, en parte, a la planta de General Pico, de ACA, no para hacer bolsones, silobolsas, sino que estamos haciendo geomembranas para impermeabilizar piletas, o diríamos el film cobertor que se vende en ferreterías, que se hace en buena parte con plástico recuperado. Entonces, ese concepto de que nada se pierde, todo se transforma, en esta planta lo tenemos claramente visible, aquí están los destinos que podemos hacer con el pellet proveniente de silobolsas, o el pellet proveniente de bidones, y en el primer año de funcionamiento de ACA, Cañá de Gómez, ya hemos procesado, hemos obtenido 2.000 toneladas de plástico recuperado. La planta es para 7.000, pero fue el año de la puesta en marcha, podemos decir que hemos tenido un comienzo exitoso en un año, recuperar 2.000 toneladas de plástico, creemos que es muy bueno, y más allá de que no tengamos todavía un impacto positivo en lo económico, más allá de lo ambiental, sí es muy importante en lo social, porque hemos encontrado que muchas cooperativas se han sumado, dando participación a entidades de bien público, como pueden ser bomberos, voluntarios, que se encargan de acumular los silobolsas usados, perciben 7 pesos por kilo, y cuando juntan una buena cantidad de silobolsas, tienen una buena fuente de recursos, por lo tanto estamos causando un impacto social positivo en esas comunidades, y también económico, porque ahí juntan alguna masa de dinero, esas entidades tan útiles en las comunidades. Este es un pentasilo verde que estamos produciendo en la fábrica de silobolsas de General Pico, esta es una foto real de Acabío, de la planta de Villa María, de Etanol, donde tenemos en este momento 400 pentasilos llenos con maíz, hay algunos que son verdes, no es que la planta de General Pico va a producir pentasilos verdes, produce 40.000 al año, hemos producido 150 pentasilos verdes, simplemente para poner alguno de muestra, para decir simplemente como símbolo que el 100% de los silobolsas de Acabío son recuperables, los 40.000 silobolsas de Acabío son silobolsas verdes, ¿por qué? Porque son recuperables a través de la planta de Cañada de Gómez, es un símbolo, lo vamos a usar para, diríamos, que la comunidad sepa que acá, diríamos, está contribuyendo con ese granito de arena de recuperar todo el plástico que mandamos año tras año al campo. Bueno, dicho esto como introducción, ahora sí un poquito de maíz, que era el título de la charla. Ahora, rápidamente, bueno, gracias B2B, veo que hay gente acá de la consultora, Pablo Gallar, Julio Cantagallo, este cuadro nos habla de que en la última campaña ya nos metemos en maíz, rápidamente por el tiempo, 7,6 millones de hectáreas de Argentina, el maíz, diríamos, es emblema en la sustentabilidad de la agricultura argentina, ojalá esta tendencia se cumpla, va a depender mucho, diríamos, de la política arancelaria del gobierno, relación maíz, relación soja, etcétera. Pero bueno, en la última campaña, que es un dato difícil saber el número real de maíz obtenido como grano y lo que va a comercialización, si nos metemos en Córdoba, vamos a ver que aproximadamente en Córdoba representa el 30% Córdoba de la producción nacional, lo traigo a colación porque estamos en Córdoba en este momento, Córdoba es la provincia número uno en producción de maíz de Argentina, y vamos a ver que el uso que se le da al maíz en Córdoba, vemos que a pesar de la mala cosecha de este año, con todo el tema climático, prácticamente solo se usa un tercio del maíz en cuanto a agregado de valor luego del grano, ya sea para carnes, para etanol, Córdoba lidera la producción de etanol de maíz en Argentina, bueno, distintos usos, cuando tengamos una cosecha más normalizada, ese tercio, diríamos, va a bajar, seguramente el 80% del grano de Córdoba se exporta como grano, encima este dato todavía no es definitivo, las 32 millones, por ahí si vamos a fuentes del gobierno, es mayor ese número, pero este slide es para decir que hay una buena parte del maíz que se procesa en Córdoba, pero que queda todavía por lo menos dos tercios o más para ser industrializado o llevarlo a un escalador mayor en cuanto a agregado de valor. Me meto en dos proyectos muy rápidos de ACA vinculados ahora a maíz y hablando de la sustentabilidad. Hablamos de maíz como grano sustentable y hablamos de proyectos últimos de ACA de sustentabilidad. Me meto en un proyecto que está en Juan Llerena, cerca de Villa Mercedes, ACA tiene un frigorífico, como le mostré recién, se llama Alimentos Magros, en Justina no pose, y nos vimos en la obligación de integrarnos más verticalmente. Entonces ACA desde hace algunos años instaló un criadero de cerdos en Juan Llerena, donde hoy hay 2.900 madres, hay 42.000 cerdos en total y se terminan 1.450 capones de 120 kilos por semana, más unos 300 más que vienen de IPA, una de las cooperativas que le mencioné que está en Marcos Juárez, donde esos cerdos se terminan en parte en San Luis. En total entonces se producen 10.300 toneladas de cerdo por año, consumiendo 20.000 toneladas de maíz y 1.000 toneladas de DDGS, los granos destilados secos que quedan en la planta de bioetanol de Milla María, de ese total 1.000 toneladas de DDGS viajan a San Luis, si lo llevamos a equivalente de maíz, sabemos que por proteína el DDGS tiene 3 veces más proteína que el maíz, entonces en equivalente maíz hay unas 23.000 toneladas de maíz que se consumen por año, es una forma de agregar valor al maíz, y decimos que es un proyecto que es para producir alimentos, porque el cerdo es alimento, pero a la vez, como en la zona no había energía eléctrica, había que calefaccionar, diríamos, todo el criadero, había que dotar de cierta energía eléctrica, se pensó integrarlo con energía a ese criadero, esta es una zona muy aislada por el tema de bioseguridad, y entonces se montó un módulo de bioenergía donde ahí se generan 400 metros cúbicos por día, de heces, de purines, se montaron, hoy hay 4 biodigestores, más uno que está en construcción, con 32.000 toneladas a año de biomasa, estamos generando 2 megawatts de energía proveniente de biomasa que va al sistema interconectado nacional. Me pasé muy rápido, ahí están los 2 megawatts hora que estamos volcando al sistema interconectado nacional, y con las aguas que quedan de los biodigestores, estamos regando los campos cercanos de acá, donde se produce la semilla híbrida de maíz, y donde se produce también maíz como grano para el propio criadero, de nuevo estamos en el concepto de economía circular, es cómo se relaciona todo, alimentos, bioenergía, fertirriego, el híbrido de maíz que se cosecha en los campos de acá que están cercanos a Villa Mercedes. 5 minutos, Víctor. 5 minutos, bueno, tenemos que acelerar muy rápido, este entonces es el concepto de Yanquetrus, donde entran las 20.000 toneladas de maíz, 1.000 toneladas de EGSE, las 32.000 toneladas de biomasa, junto con los efluentes, 5 biodigestores, energía para generar los 2 megawatts hora, vuelve algo de calefacción para todo el criadero, vuelve como calefacción, los biofertilizantes van de nuevo para regar el maíz, estos cerdos van a pose, se generan los alimentos Magret, la marca Magret, y ahí también tenemos trigeneración generando energía para el propio frigorífico, energía térmica para los procesos de cocción y frío para las cámaras frigoríficas, todo a partir de 2 biodigestores que están instalados en el frigorífico de General Posa. Este es el concepto de nuevo, lo mismo, desemboca en energía, tanto eléctrica como térmica, y estos cerdos se transforman en alimentos para los alimentos Magret, y ahí debemos destacar que son las 2.900 madres que están en San Luis, más las 1.000 madres de IPA que están en Marcos Juárez, más las 1.000 madres del criadero de Cotagro, que están en General Cabrera, 4.900 madres del sistema cooperativo se transforman en los productos Magret, finalmente, que más de uno de ustedes consume. Esa es la foto de los biodigestores de Juan Llerena San Luis. Y rápidamente, en honor al tiempo, 5 nada más, me termina. Acá sí es muy relevante el otro emprendimiento que le quería contar, el consumo de maíz. 421.000 toneladas de maíz consumió la planta de bioetanol de Villa María para producir 171.000 metros cúbicos de bioetanol para el corte de naftas, 51.000 toneladas de granos destilados secos, de estas 51.000, 1.000 fueron a Yanquetrus, al criadero de cerdos, 201.000 toneladas de burlanda, en su versión húmeda, fundamentalmente para los tambos y los feedlots cercanos a Villa María. El bioetanol se hace a partir del almidón de maíz, los granos destilados alimentan por día 50.000 vacas lecheras y 120.000 animales por día de feedlots. Que no vengan con el verso que esto se destina al maíz para hacer combustible. No, solamente del almidón de maíz se obtiene el combustible. El resto del maíz, las proteínas, los minerales, la materia grasa va para nutrición animal y la particularidad que capturamos 27.000 toneladas de CO2, antes se venteaba, hoy se captura la salida de los fermentadores, se purifica y una empresa que hizo un joint venture con Acabio, Chiantore, distribuye por todo el país el dióxido de carbono para las bebidas gasificadas. Y también una parte de aceite con destino a biodiesel, cogeneramos la propia energía, 6 megawatt hora, con los excesos de vapor del proceso industrial, no tenemos tendido eléctrico en Villa María, hacemos la propia energía con una caldera de alta presión y una turbina. Y bueno, el punto diferencial de Acabio, la diferenciación está con respecto a las otras 4 plantas que hacen bioetanol de maíz, 2 en Córdoba, más otra en Villa Mercedes y la otra en Reconquista, es la captura de CO2, el aceite y la cogeneración son los puntos diferenciales de Acabio respecto a las otras plantas industriales. Es la planta más grande de Argentina y yo diría que es la planta más sustentable en lo ambiental de Argentina, sin lugar a dudas, por lo que le voy a decir luego. Este es el grano mágico de maíz, por eso el título tenía algo que ver con maíz. Este es el grano mágico de maíz. Sale etanol solamente del almidón y uno cada 60 autos de Argentina consume etanol de Acabio. Mire que hay autos en Argentina. Uno de cada 60 autos es verde, verde por el etanol de Villa María. Los 365 días del año. Bueno, los granos destilados para vacas, para cerdos, para aves, el dióxido de carbono. Cuando consumen gaseosas ya no tienen más gas de hidrocarburo, tienen gas de maíz ahora dentro de las gaseosas. Es una muy buena noticia ambiental. Bueno, y aceite. Cuatro productos nada más del cracking del maíz salen más de 100 productos. Acabio obtiene cuatro productos, perdón. Esto es Acabio aéreo, esto es el CO2 de Acabio, esto es alimento, energía más alimento. Ese es un más, no es un versus. Es energía más alimentos. Desde hace tres años medimos los gases efecto invernadero en Acabio. Desde que el productor planta la semilla de maíz hasta que el etanol llega a cada punto de corte de la petrolera, medimos todas las emisiones en cada uno de los eslabones. En el último año, 122.000 toneladas de CO2 se emitieron en todo el proceso del maíz de Acabio. Cuando esto lo llevamos a equivalentes, diríamos de emisiones, finalmente la conclusión es que el etanol de Acabio tiene menos gases de efecto invernadero un 68% menos que las naftas con los estándares europeos. O sea que Acabio podría perfectamente exportar etanol a la Unión Europea, pero un 68% menos respecto a las naftas de Argentina. O sea que ambientalmente, cuando dicen etanol, ¿es renovable? Sí. Porque el maíz se siembra todos los años. ¿Es limpio? Sí. ¿Por qué? Porque emite, si la nafta emite 100, el etanol de maíz emite 32. Desde que planté la semilla de maíz hasta que llegó hasta el punto de corte de la petrolera. Bueno, estas son las razones de por qué Acabio tiene el mejor balance ambiental de todas las plantas de Argentina. Porque recupera CO2, porque no tiene efluentes del proceso industrial, he leído por ahí de que Acabio tira la vinaza. Mentira. Acabio no genera efluente del proceso industrial. Todo queda en la misma burlanda, en el DDGS. CO2 genera la propia energía eléctrica, no tomamos energía de la red. Y aparte tenemos huella hídrica neutra. Todo el agua de pozo que tomamos, parte queda un poquito en la burlanda y el resto se vuelca en parámetros de vuelco. Hemos instalado un equipo de riego en un campo contiguo de Aca, entonces toda el agua que se extrae vuelve ahora y se riega el maíz contiguo a Acabio. Hoy hay 400 pentasilos llenos de maíz en Acabio. Cuando se vacían, van a la planta de recupero de Cañá de Gómez, ese plástico, y sigue esa economía circular. Es increíble cómo se interrelacionan todos los negocios. Y esta estoy terminando. Argentina hoy corta etanol con el 12%. Hoy se vende el litro de etanol a 16 pesos. Estamos a paridad de importación. Se ha importado etanol de Brasil a más de 16 pesos por litro. Es mentira que el etanol está subsidiado. Hoy las naftas, si al etanol le cargamos el impuesto, le cargamos el IVA, sigue siendo mucho más barato que la nafta de hidrocarburos. Es mentira que hay que subir las naftas por los biocombustibles. Es un verso. Si quieren, después les demuestro la cuenta. Argentina tiene toda la oportunidad para subir el E12 e ir a un E25, o a un E100, como es Brasil. Autos que funcionen 100% con etanol. ¿Para qué? Para agregar más valor al maíz, porque el combustible es más limpio, porque el DDGS sirve para hacer leche, para hacer carne, y aparte vamos a evitar importar naftas. Hoy Argentina saca divisas del bolsillo para importar naftas. Es un pecado. Si tenemos maíz de sobra, dijimos, ¿no? Agreguémosle valor. Somos competitivos con el mundo. Tenemos un ambiente más limpio y ahorramos divisas. ACA participa, entonces, en el ciclo de maíz. Es la penúltima. Para hacer el grano, en el criadero de pergamino de ACA, unimos germoplasma y biotecnología. Obtenemos el grano de maíz. Tenemos un laboratorio de suelos para analizar el suelo, donde se siembra el maíz, para hacer las recomendaciones de fertilidad. En la planta de Campana elaboramos fitosanitario para maíz. Distribuimos fertilizantes para maíz, como los microessential zinc, como el solmix, que es producción de ACA. Almacenamos el maíz en los silobolsas, en la planta de pico, y le agregamos valor al maíz, como en Yanquetrus, como en Acabío, ese grano mágico de maíz. La verdad que ojalá pudiéramos hacer más cosas con ese maíz tan emblema para la sustentabilidad de la agricultura argentina. Las conclusiones de esta charla, que está hablando de sustentología, buscamos la sustentabilidad económica, buscamos la sustentabilidad social, y también la sustentabilidad ambiental. Con reglas claras, como digo siempre, estables y parejas, hay un gran campo para crecer. Muchas gracias y disculpen. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ahora tenemos tiempo para dos preguntas, dos o tres preguntas, así que bueno. Hola, hola. Señor. Víctor, según tu perspectiva, ¿cuál es la proyección de la demanda de etanol? ¿Y qué debería ocurrir para que se aumente ese porcentaje en las naftas? Bueno, tema, gracias Pablo por la pregunta, tema que está muy, en Argentina, muy caliente en estos momentos. En el mundo, el etanol está creciendo, en el mundo, en Estados Unidos, en México, China anunció el E10 para el 2020, China, o sea que mercado enorme. En Argentina, si me preguntabas, seis meses atrás, el E12 podía retroceder al E10. En los últimos 30 días, te diría que hoy el gobierno está pensando en ampliar el corte, ve que ahora los biocombustibles pueden abaratar las naftas, el precio final al consumidor. Por lo tanto, se está hablando cada vez más de ir al modelo brasilero. Brasil corta las naftas con el 27,5% de etanol anidro, como tiene Argentina, y también tiene la opción del etanol hidratado, es un etanol que tiene 96% alcohol, 4% agua. Y para eso hay motores flex, switchean los motores, en forma inteligente, con un dispositivo, funcionan de cualquier manera. Entonces, acá hay que unir varias partes, el gobierno es el que tiene que arbitrar, nuestro sector, el agro, pide aumentar el corte, las automotrices, yo diría que más de una quiere que acomodarse al modelo brasilero, varias, algunas no, pero es cuestión de que el gobierno laude, y las petroleras es el tercer sector, agro, automotrices, petroleras. Yo diría que me parece que si el gobierno lo ve desde el punto de vista de ahorro de divisas, lo ve desde un ambiente más limpio, porque se ha comprometido en la cumbre de París, Argentina, a tener un ambiente más limpio, yo creo que ojalá dentro de 6 meses o un año estemos anunciando una nueva política, clara, porque hoy todas las plantas tenemos proyectos de crecimiento y hay nuevos actores que quieren entrar. O sea, ir al E25 significaría triplicar el consumo de maíz. Hoy Argentina consume 1.750.000 toneladas, para etanol de maíz, agregaríamos 3.500.000 más de toneladas adicionales para ir al E25, porque hoy el E12 es 6 puntos caña de azúcar y 6 puntos maíz. Ir al E25 como caña de azúcar tiene muy poquito para crecer, casi nada, sería todo etanol de maíz. Bueno, 3.500.000 toneladas adicionales sería una muy buena noticia para el agro, para dar, nacerían muchas plantas en el interior de Argentina y daría empleo, ¿no? Bueno, ojalá vayamos al modelo brasilero yo creo que está la oportunidad para que vayamos por ese camino. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Agradecemos de nuevo a Víctor y gracias a todos por venir. Gracias.